¿Por qué a ti te ponen bocadillo? No hay respeto. Últula, por favor, no llores. ¡Corta! 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 Pasad, pasad. Te juro que me sigo perdiendo aquí. ¿Pero qué haces? Veo haciendo como guiños a la cámara. ¿Qué dices? ¿Loca? ¡No lo digas! Eso es mentira. No entiendo, ¿qué haces? Pero todo lo que pasa en la serie no es una proyección de tu cabeza. Y me sentí como un hueso. Perdón, no, por tu tracción. Hoy, cuando Úrsula ha llegado por la mañana, todo estaba nuevo. Le he dicho, por favor, Úrsula, no rompas más cosas. Y yo, míralo. Te quiero preguntar una cosa. ¿Puede ser? Pero a ver una cosa. O sea, ¿pero qué haces haciendo como guiños a la cámara, como si fueras más amigo de la cámara que mío? No entiendo. ¿Qué haces? Yo os he dicho que dejéis de romper ya todos los decorados, por favor. Pero porque esta obsesión. Lo llevo aquí, lo llevo aquí, lo dejo todavía aseadito, limpito, impecable y me voy un rato y tengo apoyo montado. ¿Qué está pasando? Él viene aquí con el smoking, todo así calado. Ensuciar, cansa. ¿Qué tío, qué tío, eh? Me he tenido que controlar. A mí, al plató nuevo no me dejan venir, me tienen un vestido así, para bodas, banquetes y de vez en cuando alguna secuencita, básicamente para disfrutar. Voy a hablar ya de todo, ¿no? ¡No lo digas! ¡No lo digas! Ayúdame, acuérdate que dejéis de romper ya todos los decorados. Mira cómo tiene el plato. Está roto, lo he roto. He roto la encilla, me voy aquí. He roto la encilla. ¡Corta! Pasa una cosa, nos ponemos el mono, te maquillan, muy poco, porque todo eso es natural. El mono va como ensuciado también, entonces de repente dices, pero ¿y por qué tengo las manos así, mugre? La gente sepa que nos lavamos las manos, que... Ah, pero tú no mantienes el raccord. El raccord, aunque tú no quieras, el raccord está. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? Porque es una pregunta íntima, acércate. Me han dicho... ...que cada vez que decían corten... ¡Corta! Te hartabas a llorar. Eso es mentira. ¡Me ha levantado de cabeza! ¿Qué te ha dicho eso? No, me lo contaste tú. Ah, te lo contaste tú. Me lo cuento ella. Llévame a la biblioteca, por favor. Porque yo te juro que me sigo perdiendo aquí. Yo a ti no he grabado nada. ¿Ah, no? Pero todo lo que pasa en la serie no es una proyección de tu cabeza. Y tú has diseñado cada detalle, de cada decorado, cada libro está en el sitio que tiene que estar. Porque tú lo has dibujado. Por eso tú eres como eres. ¿Me sentamos aquí? Bueno, tenía la idea de que todo lo que está en la librería lo has escrito tú. Y quiero que me cuentes un poco de qué va. Lo he editado, lo he ilustrado. Estaba quedando vacío de contenido. Y necesito ser un payaso a tu lado. No, no, no. Y necesito alguien con chicha para que esto se sostenga. Entonces he dicho, voy a por el top. Vale. ¿Me vamos por aquí? Sí. Mírame, mírame. Tengo una pregunta buena. Lucas. Esto es un final, dicen. Sí. ¿Me vas a venir a ver a casa? Claro. Vale. Tú no te va bien. ¡Corta! Tu personaje, si tuvieses que elegir, pum, a lo que estuvieras enganchado. Me agarra mucho a la cosa, a la familia, a la cosa familiar. Con sus líos y con sus cosas y sus problemas. Son gente que a lo mejor no están bien del todo. No están muy bien del todo. No están muy bien del todo. Un personaje no oscuro, pero raro. Y que ha pedido de mí, por mi parte, todo lo que tengo en mi cuerpo, mi alma y mi creatividad. ¿Sabes? A veces los guionistas, los creadores de una serie, te explican de qué se trata. Y no te dicen nada de nada. ¿Tuavía te sientes nueva? Sí, me siento nueva todavía. Al principio era, hostia, es que claro, hacer un plano aquí es una cosa dificilísima. El primer día como que tenía que hacer una cosa de acción. Entonces vine y me dijeron, vienes por aquí y tal, y corre, la cámara viene, luego te gira. Y cuando estés aquí, justo cuando la cámara está aquí, y me temblaba el día. Recibe. ¿Se hicieron los ojos? ¿Qué te gustaría decir en este proceso final? Gané una familia entera nueva. Incluido mis colegas, actores, actrices, el equipo técnico, directoras, producción. Sois todos majísimos y me sentí como muy arropada. Me sentí, es verdad. Muy guay, está siendo una experiencia. La verdad que sí. Muy bien. ¿Qué te ha pasado aquí en cuatro años? A ver, se ha juntado la intensidad, porque somos bastante intensos aquí, en esta casa. Claro, con el amor. Mucho amor. Con la familia, con una despedida del personaje, de un personaje que, a ver, a ver lo que nos ha pasado con la serie. Madre mía. Esto se acaba, ¿tú eres de los que va a pasar un duelo o estás mentalizado para acabar después de lo que nos ha pasado? Cuando terminamos la segunda temporada, que supuestamente aquello acababa, ahí fue donde yo sufrí el gran duelo. ¿Ah, sí? Mariposas. Mariposas en mi historia. Drama queen. Wow, yo tengo una piscina llena de lágrimas lista para el último día. Mariposas. Me da un poco de... Mato drama. Sí que hay algo de duelo ahí, pero hay algo como de ir decidiendo poco a poco. Me llevo a Úrsula. Pero, pero... Ahora, continuamos. No hay respeto con el equipo. Real experiencia, más bonitas en mi vida. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Mira. Hace ¡pah! Y así, y así. Tengo un bocata ahí, te quiero llevar uno paseando. ¿Y por qué a ti te ponen un bocadillo a mi no? Porque lo pido, tío, porque... ¡Nah, nah! ¡Corta! ¡Chimpum!